Ya tienes, ya lo puedes compartir, ya lo puedes. Listo, perfecto. Bueno, Andrés, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para los coautores Fabio y Rashid. De verdad que muy agradecidos por aceptar discutir su trabajo con nosotros. Y bienvenidos. De adelante, Andrés. Armando, muchas gracias a todos y a todos. Este hecho es un artículo que empezamos a escribir en el 2015. Salió publicado hace creo que un mes en el Journal of Development Economics. Le hicimos mucho bombo en distintos seminarios académicos acá en Colombia o por fuera. Pero creo que también algo que nos faltó pronto fue pronto también diseminarlo más en otras audiencias y que llegara más también con el mensaje de políticas públicas. Entonces, gracias por la invitación porque creo que acá empezamos también a llenar ese vacío. Este es un trabajo con Fabio, que está acá, y con Rashid, los tres de la Universidad de Los Ángeles. Y primero, también tengo una presentación en inglés, disculpas, pero hablaré en español todo el día. En este artículo lo que queremos, en cierta forma, es la pregunta grande de investigación, una pregunta un poco académica que tiene implicaciones sobre políticas públicas, es entender cómo la acumulación de capital humano responde a las oportunidades que existen en específico para los jóvenes. Y a la igualdad de oportunidades específicamente. ¿Qué tan bien distribuidas son esas oportunidades? Entonces, vamos a responder esta pregunta analizando cómo la introducción de serpino pagado, que lo que pregénero fue estas oportunidades más igualitarias de acceso a universidades acreditadas, permitió acumulación de capital humano en estudiantes de bajos recursos. Y por capital humano nos vamos a referir a el desempeño en las pruebas a ver, tanto de 11 como de 9º grado, y también en la asistencia o la entrada a universidades acreditadas. Y pensando en esto, entonces, la pregunto un poco a lo que vamos, y la mayoría de los resultados están enmarcados de esta forma, es entender cómo esta introducción del programa, que genera de nuevo oportunidades meritocráticas, ayuda a reducir brechas grandes que hay socioeconómicas en términos de desempeño académico y en términos de asistencia a universidades. Y creo que lo importante que hacemos acá, o de pronto lo distinto que hacemos acá, es que no nos vamos a concentrar en los estudiantes que recibieron la beca. Esto ya fue analizado para el caso de Serpilopaga por Juliana Londoño, con Caterin Rodríguez y con Fabio, en un paper que salió publicado en el 2019. Entonces, esto es lo que, en cierta forma, es el análisis expost, un estudiante que recibe la beca, qué pasa con él, entra a la universidad y cómo le va a la universidad. Acá vamos a dar un paso atrás y lo que nos vamos a concentrar es lo que llamamos nosotros los efectos ex-ante, o los efectos motivacionales. ¿Y qué quiere decir esto? Es cómo los estudiantes reaccionan a la oportunidad que se presenta de ganar una beca. Son estudiantes que todavía no se han ganado la beca, lo que tienen es la oportunidad de ganarse la beca. Y esa oportunidad, en el caso de Serpilopaga, de nuevo es una oportunidad meritocrática, porque lo que determina el acceso, la recepción de la beca y lo que determina el acceso a las universidades, va a ser el desempeño académico y no la riqueza o el contexto socioeconómico de los estudiantes y sus familias. Entonces, la idea es entender cómo esta introducción del programa, que en cierta forma nivela la arena para la entrada a las universidades, permite que los estudiantes se motiven, metan más esfuerzo en todo el proceso educativo, y esto entonces se va a ver reflejado más adelante en un mayor capital humano, en mejor desempeño académico y en una tasa más alta de acceso a las universidades. Pues creo que esto no es nada desconocido para todos, pero de pronto para hacer un recordario sobre lo que fue Serpilopaga, cada año daba 10.000 becas para estudiantes de bajos recursos, era una beca que tenía dos condicionalidades, una condicionalidad basada en necesidades, entonces dependiendo del puntaje SISBEN, había un umbral para cada área de residencia, había un umbral y los estudiantes por debajo de ese umbral podían tener la oportunidad de acceder al programa. Esto lo que quiere decir es que el 55% de los estudiantes en el país eran elegibles para esta oportunidad y tenía también una condicionalidad basada en mente, y lo que quiere decir es que solo los estudiantes que estaban puntuando en el presentil 91 y por encima en la distribución del examen SABER-11 podían tener la beca. Entonces, se necesitaba que estudiantes fueran, por un lado, de bajos recursos y que también se desempeñaran bien en el SABER-11. Toda la estrategia y todos los análisis que vamos a hacer, lo que van a explorar, a explotar, es esta elegibilidad basada en las necesidades. Y acá entonces los estudiantes que de nuevo cumplen esas dos condicionalidades, podían recibir la beca para entrar a una de las universidades acreditadas, y esto corresponde más o menos a 5% de los estudiantes de bajos ingresos en un momento determinado. Cada año se entregaban 10.000 becas, durante cuatro años fueron aproximadamente 40.000 becas que se entregaron. Y esta gráfica, yo creo que lo que vamos a ilustrar acá es como la introducción de SERP y lo paga, precisamente lo que nivela es la arena y genera estas oportunidades que creemos que para Colombia son oportunidades que se generaron que no tenía precedentes. Esta gráfica lo que muestra es las tasas de inscripción o de registro en universidades acreditadas para los estudiantes, para los mejores estudiantes del país, los estudiantes que precisamente estaban puntuando por encima del 91%. Y estas barras grises lo que les están mostrando son las tasas de acceso a través de los distintos estratos socioeconómicos en 2014. Entonces, esto es antes de que se introdujera SERP y lo paga. Y acá uno ve este gradiente que se ve muy visible, es muy fuerte y también es triste y deprimente, porque lo que muestra es que incluso en estudiantes que son sobresalientes, hay estas brechas grandes en el acceso a universidades acreditadas. Para los estudiantes de estrato 1 y 2, solo el 20%, aproximadamente el 20% logra entrar a estas universidades. Para estrato 5 y 6, ustedes lo ven, que es mucho más alto. Entonces, esto lo que resalta es que la entrada a universidades acreditadas, la oportunidad de recibir una educación superior de calidad no está determinada, o en ese momento no está determinada, por la calidad de los estudiantes, por sus habilidades. Acá todos estos estudiantes son sobresalientes. La gráfica lo que demuestra, por el contrario, es que la entrada de la oportunidad de recibir esta educación depende sobre todo de la riqueza de la familia, de los ingresos de la familia. Y ustedes pueden ver lo que pasó el año inmediatamente después, cuando se introduce Serpilopaga. Acá lo que la gráfica demuestra de entrada es que Serpilopaga cambió la historia. Y esa brecha socioeconómica que veíamos en el acceso a universidades de calidad se cierra casi que por completo. Ahora las tasas en estratos 1 y 2 llegan casi al 48% y se acercan mucho a las tasas de estratos 5 y 6. Entonces esto lo que muestra es estas oportunidades sin precedentes que generó Serpilopaga al darle la oportunidad a estudiantes de bajos recursos de acceder a una educación universitaria en las mejores universidades del país. Lo que vamos a estudiar nosotros es esto. Es cómo esta oportunidad que genera Serpilopaga empieza a motivar mejor a los estudiantes y esto entonces se empieza a ver en una mayor acumulación de capital humano. Si queremos ver otras dimensiones de esto, esta es la gráfica no para las universidades acreditadas, sino para todas las universidades en el país. Y lo que vemos ahí es que también la brecha se cierra por completo. Y hay otra gráfica que nos gusta mostrar, está en el apéndice del artículo, es que también empieza a cerrar las brechas en cierta forma regionales de entrada a las universidades. El mapa a la izquierda que les muestra es la composición del cuerpo estudiantil en las universidades acreditadas en 2014, diferenciando por región. El mapa a la derecha es en 2015 después de que Serpilopaga entra. Y ustedes lo que empiezan a ver es que hay unos departamentos que antes tenían menor representación que ahora empiezan a aumentar su representación de los estudiantes. Entonces, Serpilopaga lo que hace es que nivela de nuevo la arena de juego en términos socioeconómicos y también en términos de la región de donde vienen los estudiantes. Entonces, toda la idea y la hipótesis un poco del artículo es que estas nuevas oportunidades lo que van a hacer es que los estudiantes pongan un poco más de esfuerzo en todo el proceso educativo. cuando están en el colegio y están preparándose para las distintas pruebas de estado. Y este mayor esfuerzo lo que se va a traducir entonces es en un mejor desempeño en estas pruebas y también en una mayor tasa y una mejor tasa en el acceso a universidades de calidad. De nuevo, lo que resalta es que los estudiantes van a reaccionar a estas oportunidades de una mejor educación. Sin embargo, tenemos también un modelo teórico y lo que resaltamos acá es que probablemente los efectos van a ser distintos en el corto plazo y en el mediano plazo. En el corto plazo, para los estudiantes que solo tienen un poquito de tiempo para prepararse, por ejemplo, los estudiantes que solo tienen un año para prepararse, el efecto motivacional probablemente solo se va a ver en los estudiantes que ya eran pilos. son estudiantes que en cierta forma reconocen que con un poco de esfuerzo, un poco de más esfuerzo y un poco de más empuje van a lograr llegar a cumplir el puntaje saber que se necesita para entrar a la universidad. Si a mí me queda un año para presentar el saber y yo he sido de cierta forma un mal estudiante a lo largo de toda la vida y tengo muchos huecos en mi formación, probablemente no voy a percibir esta oportunidad como real, va a estar muy lejana. Entonces, la hipótesis que resaltamos es que en el corto plazo los efectos motivacionales se van a ver sobre todo en los estudiantes que estaban cercanos al umbral. Esos son los estudiantes que se van a motivar. Sin embargo, con el paso del tiempo o para los estudiantes más jóvenes, pensamos acá los estudiantes de noveno grado, ellos todavía tienen tres años para prepararse antes de su prueba. Lo que nosotros acá, la hipótesis que hacemos es que cuando hay más tiempo entonces va a haber más estudiantes que se van a activar y van a percibir estas oportunidades. Y tanto ellos como sus familias van a reaccionar y van a empezar a mejorar su proceso de acumulación de capital humano. Antes de seguir, todo esto lo... cuando empezamos a pensar las ideas nos sentamos mucho con algunos estudiantes en los Andes que habían sido beneficiarios de ser pilopaga. estuvimos preguntándoles un poco por la forma en la que ellos habían respondido si nuestras hipótesis eran unas hipótesis adecuadas, cómo ellos habían percibido estas oportunidades y cómo habían cambiado. Y hablamos mucho con este estudiante acá que venía de Quibdó, Miguel Alejandro Rodríguez. Él fue uno de los pocos estudiantes de ser pilopaga que de hecho entró a economía. La mayoría entraban a otras carreras ingenierías, biologías, muy pocos a economía. Miguel entró a economía y estuvimos hablando mucho con él. Él nos mostró por ejemplo estas fotos. Esto fue cuando en Quibdó lo eligieron. Cuando salió seleccionado su colegio armó esta en cierta forma marcha alrededor del pueblo y ustedes ven y perdón que acaban de instalar un semáforo abajo y las personas están un poco desbordadas con los pitos. Entonces el colegio organizó esta marcha y ustedes pueden ver ahí en la en el que un poco sale la excelencia académica mejor prueba saber 11 y ustedes pueden ver también a los niños más pequeñitos también desfilando. Un poco lo que resaltamos acá es la sensación de lo que genera el efecto que genera también no solo sobre los estudiantes que están ganando la beca sino sobre los otros estudiantes que están viendo que esta oportunidad es posible y menciono esto porque desafortunadamente Miguel murió en un un accidente de tránsito había ido a pasar sus vacaciones a Quibdó iba volviendo a Medellín para coger un vuelo a Bogotá y en la carretera entre Medellín entre Quibdó y Medellín hay un punto en donde hay muchos accidentes de tránsito el carro se fue por un abismo y murió este artículo se motiva mucho y está en cierta forma también dedicado a la memoria de Miguel entonces un poquito para dar un paso atrás las contribuciones que hacemos acá en el artículo es un poco más desde la parte académica pero quiero resaltar acá un par de elementos las contribuciones hay mucha literatura sobre los factores que explican las brechas en desempeño en tasas de acceso estas brechas socioeconómicas que se generan entre estudiantes de bajos y altos recursos esta literatura se ha enfocado en elementos muy obvios como por ejemplo la calidad de los profesores los incentivos que tienen los profesores la calidad misma de la infraestructura si se les da computadores o no pero en cierta forma esta literatura lo que en cierta forma ignora que un insumo muy importante del proceso educativo es precisamente esa motivación de los estudiantes y que tanto el estudiante va a estar motivado en el proceso educativo y lo que vamos a resaltar acá es que esa motivación depende mucho de las oportunidades que ellos ven vale la pena presentar la prueba saber vale la pena estar en esto cuando hay muy pocas oportunidades hay también mucha literatura acá sobre los efectos expost de las de las becas qué pasa con los estudiantes que reciben las becas y aquí por ejemplo hay literatura del premio Nobel reciente Josh Angrist algunos estudios que se han hecho acá en Colombia con las becas de Felipe Barrera que sé que a veces también participa en este grupo estos de nuevo estos estudios se enfocan más en los efectos expost los efectos sobre los beneficiarios hay relativamente poca literatura sobre estos efectos exante y estos efectos motivacionales entonces acá el artículo llena un poquito ese vacío pero creo que más más que esta contribución un poco más académica lo que creo que resalta también es algo muy importante en esas discusiones de política porque acá lo que resaltamos es cómo esa desigualdad en las oportunidades va a afectar la acumulación de capital humano y pensamos que hay dos niveles o dos dimensiones de esa pérdida de capital humano hay alguna literatura ya muy vieja un poco más de macro que lo que resaltaba es que puede haber estudiantes que son sobresalientes de contextos socioeconómicos vulnerables que no pueden entrar a la universidad simplemente porque no pueden pagar entonces aquí se da un espacio en donde estamos perdiendo ese capital humano en donde estamos perdiendo por ejemplo inventores que podrían estar en las distintas comunidades y no logran realizar su potencial simplemente porque no pueden acceder a las universidades porque sus familias no pueden pagar su educación y porque no existen este otro tipo de becas que les permitirían acceder a universidades pero acá lo que resaltamos es que no solo es esa dimensión obvia sino que también todo el proceso de acumulación de capital humano a lo largo de la vida se va a reducir también porque de nuevo percibo esas oportunidades que están limitadas y esto es lo que en general va a contribuir a la reproducción de la pobreza y la desigualdad entonces voy a mostrarles resultados sobre tres dimensiones voy a mostrarles resultados sobre el saber 11 para la cohorte de 2015 ya les explico por qué esta cohorte es la que nos interesa vamos a analizar también las tasas de acceso a universidades acreditadas para esos estudiantes de la cohorte de 2015 y también vamos a analizar los efectos sobre los estudiantes que en el 2015 2016 y 2017 estaban presentando la prueba de saber 9 y de nuevo esto lo vamos a hacer con estas hipótesis que teníamos de los distintos efectos en el corto y en el mediano plazo o para estudiantes que se van a presentar en 10 meses al saber 11 y a las universidades o para estudiantes que tienen más tiempo en el corto plazo nuevo lo que creemos es que los efectos van a estar restringidos al tope de la distribución con el tiempo o para estudiantes más jóvenes los efectos van a permear una mayor parte de la distribución voy a arrancar primero por los resultados de saber 11 y acá lo que voy a mostrar primero es simplemente una gráfica con descriptivos entonces lo que estamos acá resaltando es vamos a sacar el el ranking promedio de un estudiante elegible y de un estudiante no elegible imagínense los estudiantes poniendo en un ranking de 0 a 100 100 es el estudiante el mejor estudiante del país 0 es el peor estudiante del país y ustedes acá lo que pueden ver es que hay una diferencia en el ranking entre los estudiantes elegibles y no elegibles de 10 puntos lo que quiere decir es que en promedio el estudiante elegible de bajos recursos está quedando por debajo del estudiante no elegible que tiene en cierta forma pues un mayor ingreso en su familia y demás esto lo que nos está demostrando es precisamente esa brecha en promedio los estudiantes elegibles los estudiantes de bajos recursos están puntuando por debajo de los estudiantes de más altos recursos y esto se ve también a lo largo de toda la distribución esto es en 2013 2014 estas son las cortes de 2013 2014 cuando nosotros vemos la introducción de serpilo paga la cohorte que le sigue lo que vemos es que sigue existiendo una brecha pero esa brecha se empieza a cerrar en el caso del puntaje promedio de nuevo antes era una diferencia de 10 puestos en el ranking esa diferencia cae en .5 rankings por así decirlo esto lo que muestra es que la introducción de serpilo paga lo que está generando es que está condensando esa distribución y está haciendo que está mejorando el desempeño de los estudiantes elegibles que presumiblemente de hipótesis que tenemos acá están respondiendo de nuevo a esas oportunidades propuestas por serpilo paga y lo que nosotros vemos también es que esa reducción en la brecha socioeconómica se da sobre todo y consistente con la hipótesis que nosotros teníamos en la parte superior de la distribución ustedes lo que pueden ver acá por ejemplo en este en este coeficiente que es en este porcentaje que estoy resaltando es que para el promedio la brecha socioeconómica se reduce más o menos en 5% para el promedio de estudiantes en el país pero cuando miramos el tope la distribución la brecha se reduce en un 9% este es un efecto grandísimo porque es un efecto en donde lo único que se le dio a los estudiantes fue una oportunidad esos estudiantes no están recibiendo nada no están recibiendo recursos no están recibiendo insumos lo único que están recibiendo es una oportunidad y lo que nosotros vemos acá es que esa oportunidad les permite a ellos entonces desempeñarse mejor poner más esfuerzo y desempeñarse mejor en las pruebas AVER-11 y esto lo que genera de nuevo es una reducción en las brechas socioeconómicas voy a hablar de esto es un poquito algunos retos para la identificación pero acá un poquito la evaluación de este efecto motivacional es un poco difícil porque hay otros programas que están usando los mismos puntos de corte programas de primera infancia sobre todo por ejemplo acá el problema de acceso de ICETEX uno lo que puede pensar es que es difícil separar cuál es el efecto de ser pilopaga del efecto de estos otros resultados y lo que nosotros acá aplicamos una metodología relativamente reciente de diferencias en discontinuidades estos son los resultados ya del análisis econométrico y el análisis econométrico lo que nos muestra es que en el promedio hay una reducción de casi 6% de la brecha socioeconómica en el saber 11 es un efecto que es similar al que teníamos en los datos descriptivos pero es un efecto que no es estadísticamente significativo cuando empezamos a mirar los resultados a lo largo de la distribución lo que nos damos cuenta es que los resultados empiezan a aparecer y se vuelven mucho más fuertes de nuevos en el tope de la distribución lo que quiere decir de nuevo es que son los estudiantes que estaban relativamente cerca los estudiantes que en 10 meses podían poner más esfuerzo y lograr ese puntaje del saber 11 esos son los estudiantes en donde estamos viendo los efectos en términos de un mejor desempeño en la prueba saber 11 y esos efectos en el 75% por ejemplo corresponden a una reducción de la brecha socioeconómica de 11% y al 90% que corresponde precisamente a los estudiantes que van a recibir la beca es una reducción de la brecha socioeconómica de 16% entonces de nuevo estos son efectos que son bastante significativos no solo econométricamente sino son significativos en términos de las implicaciones de política que tienen porque de nuevo lo que resaltan es hay muchas de estas intervenciones de cómo será que mejoramos los incentivos para los profesores será que mejoramos la calidad de las 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 aulas será que dotamos a los estudiantes con computadores lo que se ha visto en la literatura es que estas innovaciones contribuyen muy poco a reducir esa brecha socioeconómica y acá simplemente con dar la oportunidad a los estudiantes esa posibilidad en el futuro de imaginarse que van a entrar a los Andes o a la Universidad del Norte lo que genera es esta reducción en la brecha socioeconómica de nuevo 16% y lo que resalta también es un poco el opuesto ¿qué pasa cuando no existen estas oportunidades? los estudiantes simplemente no al no reconocer las oportunidades puede haber en cierta forma una frustración y estudiantes que no ven cuál es el objetivo y cuáles son los resultados y cuál va a ser en cierta forma el beneficio que ellos van a tener de estar poniendo todo el esfuerzo en el proceso si quieren verlo gráficamente esto es como se ven los resultados de esta discontinuidad de la regresión tal vez solo para resaltar lo que se ve es que en todos los puntos de la distribución en el promedio en el 25% se ve ese salto se ve ese salto alrededor del umbral de la elegibilidad lo que es consistente con esos efectos motivacionales pero los efectos solo son significativos y solo se están viendo de una magnitud considerable en el tope de la distribución entonces ese es el resultado el primer resultado y esta gráfica tal vez lo que hace es que resume los distintos efectos a lo largo de toda la distribución y de nuevo lo que muestra es que los efectos están concentrados en esta porción de la distribución entonces de nuevo estos son estudiantes que de la corte de estudiantes de grado 11 que presentaban el saber en el 2015 son estudiantes que en el 2014 vieron que se introdujo ser pilopaga vieron que fue una beca creíble que algunos de sus amigos o sus compañeros de colegio de un grado arriba habían recibido la beca vieron por ejemplo a estas personas como Miguel que hace su desfile en Quito y dicen listo yo tengo 10 meses para meter la ficha antes de entrar al saber 11 le meto la ficha y esto en general lo que genera es esta reducción en la brecha socioeconómica en descentral déjenme ahora entonces voy a hablar sobre los efectos en la entrada a las universidades acreditadas y esta gráfica lo que trata de resumir es todos los resultados entonces déjenme los guíos sobre lo que nos está mostrando la gráfica estas dos líneas punteadas la roja y la alegra que están superpuestas son las tasas de acceso a las universidades para estudiantes que no eran elegibles para hacer el Quito Pago no elegibles con base en su puntaje SISBEN entonces son estudiantes que tenían un nivel de SISBEN y generar un nivel de riqueza en sus familias que no les permitía aplicar a la beca y lo que muestra la línea negra y lo que muestra la línea roja es la evolución en la tasa de matrícula en universidades acreditadas a lo largo de los presentibles de la distribución y ustedes ven que las gráficas lo que hacen es que se sobreponen que quiere decir eso que entre 2014 y 2015 no hubo cambios en el acceso a universidades para estos estudiantes no elegibles eso es lo que quiere decir las líneas verdes y las líneas azules que en esta porción también la primera porción izquierda de la línea también se sobreponen son las tasas de acceso para los estudiantes elegibles estudiantes de bajos recursos estudiantes que podían tener la oportunidad de entrar a hacer pilopago a recibir la beca a hacer pilopago y de pronto lo primero que vemos acá es que en esta línea verde hay este salto grande entre 2014 y 2015 este es el efecto mecánico de la beca le dimos la beca a hacer pilopaga a 10.000 estudiantes entonces hay un salto bastante grande en la tasa de acceso de estudiantes elegibles estudiantes vulnerables a las universidades pero lo que vemos en 2015 es que empieza a haber también unos cambios en la tasa de acceso más o menos desde el presentil 75 de la distribución ustedes lo que pueden ver por ejemplo acá es que en el 80% la tasa de matrícula en universidades es mayor que lo que era el año anterior y lo que pueden ver para el presentil 90 es que también es mayor y para el presentil 95 también es mayor y acá de pronto no se ve tanto pero en el 99% también es mayor qué es lo que quiere decir esto que ese efecto motivacional también se tradujo en un mayor acceso a universidades y lo que es importante acá es que ese efecto motivacional genera esta entrada a las universidades independientemente de si recibieron la beca o no porque quienes recibieron la beca son sólo estos que están por acá estos estudiantes que están en esta otra porción de la distribución no recibieron la beca se quedaron cortitos en el puntaje CISB y uno puede decir mire qué frustración para estos estudiantes haberse esforzado haber mejorado su desempeño en la prueba saber y no lograron porque sólo se dieron 10.000 becas se perdió todo ese esfuerzo y se perdieron en cierta forma los sueños de estos estudiantes pero lo que nos muestran estos resultados es que no es así es que de pronto los estudiantes no entraron a los Andes pero sí entraron a otras universidades y están entrando con una mayor frecuencia que lo que hacían sus compañeros de sus mismos colegios y de su mismo entorno socioeconómico antes de ser pilopada entonces el efecto que se da motivacional sobre los puntajes de las pruebas saber 11 también se traduce en un mayor efecto en una mayor tasa de acceso a las universidades y esto lo que resalta tal vez lo más importante es y va un poquito en contra de algunas de las críticas que se le hicieron al programa es que acá no solo se están beneficiando los estudiantes que reciben la beca hay otros estudiantes que también se beneficiaron de pronto no se beneficiaron tanto porque no recibieron la beca completa para ir a los Andes que les financiaba los cuatro años o para ir a la universidad del norte y otras universidades esos estudiantes eran en cierta forma bueno los pilos pero hay otros estudiantes también pilos que pudieron acceder a otras universidades a través de qué a través de ese efecto motivacional y este es perdón la tabla la tabla es un poco grande y poco legible aunque no sé si también similar a esta gráfica pero la tabla lo que muestra es un análisis de diferencias y diferencias y lo que nos está mostrando es que desde más o menos el presentir 76 del presentir 70 perdón se empieza a reducir la brecha socioeconómica en el acceso a universidades y se empieza a reducir la brecha socioeconómica de una manera significativa económicamente y en términos de políticas públicas en el 72 percentil la brecha socioeconómica se redujo casi en 8% y ustedes pueden ver en el 90 95 percentil la brecha socioeconómica se redujo en un 28% esto es adicional al efecto de dar 10 mil becas a algunos estudiantes entonces de nuevo lo que se resalta acá es que esta mejora que responde a las nuevas oportunidades sea incluso para estudiantes que no recibieron la brecha por último nosotros también analizamos qué pasa con los estudiantes del saber 9 los estudiantes que están en noveno grado y van a presentar la prueba de saber 9 son estos estudiantes tal vez similar a los estudiantes más pequeñitos de la foto de Kiddo que les mostré que empiezan a entender que hay esta beca que dentro de 3 años van a tener que presentar el saber 11 y que si les va bien en el saber 11 van a poder acceder a una universidad y van a poder acceder en cierta forma a un mejor futuro qué pasa con estos estudiantes más jóvenes aquí el análisis no lo podemos hacer al nivel individual como lo hacíamos en los datos anteriores porque los datos del saber 9 solo se reportan y solo los tenemos al nivel de colegio sin embargo explotando la composición de los distintos colegios colegios que tienen más estudiantes que podrían ser elegibles colegios que tienen menos estudiantes que podrían ser menos elegibles lo que nosotros también nos damos cuenta es que el desempeño promedio en la prueba saber 9 al nivel del colegio mejora sustancialmente para aquellos estudiantes que están en colegios en donde hay más estudiantes de bajos recursos y esta reducción es de el 10.4% se reduce la brecha socioeconómica de desempeño en el saber 9 en 10% y de nuevo lo que esto resalta es esto solo está respondiendo a esas nuevas oportunidades que generó la beta hay de nuevo hay otro tipo de políticas mejoramos la infraestructura mejoramos el pago a los profesores lo que ustedes quieran los currículos pero acá lo que estamos resaltando es un cambio en esas oportunidades más meritocráticas empieza a reducir la brecha y lo que están mostrando estas otras columnas son ya los efectos en cierta forma en distintos percentiles de la distribución el saber 9 también los datos administrativos lo que reporta es en cierta forma el porcentaje de estudiantes que están por encima del desempeño mínimo en desempeño satisfactorio en desempeño avanzado y lo que vemos acá es que los efectos empiezan a dar en todos estos puntos de las distribuciones que es consistente con esas hipótesis que teníamos nosotros al comienzo en términos de tal vez estudiantes más jóvenes va a haber más estudiantes que empiezan a responder y más estudiantes que empiezan a esforzarse porque se dan cuenta que hay 3 años para prepararse para pruebas a ver y esto es como se ven un poco los si separamos los resultados a lo largo de los distintos años este es el efecto en el 2015 ustedes ven que en el siguiente año cuando de pronto hay incluso un mayor efecto porque son estudiantes que ya ven dos cohortes que han entrado a ser pilopaga ya reconocemos mejor esas oportunidades el efecto incluso aumenta y este es el efecto para 2017 acá el estimador es menor que el efecto en 2016 pero no podemos descartar que son iguales estadísticamente entonces déjenme voy cerrando para abrir la discusión y seguro tienen preguntas un poco lo que lo que empezamos a resaltar acá primero es que hay ganancias en términos de eficiencia y hay ganancias en términos de equidad de implementar becas que se basen al tiempo en necesidades y en mérito ha habido muchos programas que se han establecido solo pensando en mérito o solo pensando en necesidades es posible como lo sugiere Felipe en un estudio que presentó con Dion en 2016 es posible implementar estas becas que tienen esta doble condicionalidad y cuando se junta esta doble condicionalidad a estas becas en eficiencia y en equidad se cierran las brechas socioeconómicas y al tiempo lo que hay es que se promueve la acumulación de capital humano de distintos estudiantes son estudiantes que son sobresalientes a pesar de las condiciones de donde vienen de recibir una educación que no es de la misma calidad de la educación que hemos podido recibir nosotros son estudiantes que están puntuando en el tope de la distribución del saber 11 ¿por qué no darle la oportunidad a esos estudiantes también de continuar con su proceso educativo ¿qué pierde el país cuando no se da esa oportunidad? estamos perdiendo posibles inventores uno de los amigos de hecho de Alejandro él estaba un año abajo en el colegio en Quibdó él entró a estudiar creo que fue como ingeniería biomédica y él por ejemplo llegó a la universidad con la idea de desarrollar unas moléculas que se pueden poner en los ríos del pacífico para limpiar el mercurio entonces estos son estudiantes sobresalientes que pueden devolverle también a las comunidades y simplemente en la medida en que no hay estas oportunidades para acceder a las universidades es capital humano que se está perdiendo y el que está perdiendo por supuesto es el estudiante está perdiendo la familia pero al final está perdiendo todo y esto en general lo que resalta es como las oportunidades que están distribuidas desigualmente no solo van a impedir que el estudiante y la familia paguen la universidad sino que van a desestimularlo a través de todo el proceso educativo y esto lo que explica son esas brechas bastante grandes en desempeño académico que vemos en saber 3 en saber 9 en saber 2 ahora aquí hay una discusión importante para dar y es bueno cuál es en cierta forma el análisis costo-beneficio del programa este es un programa costoso es un programa que para el 2015 los datos que tenemos indican que el 4.6% del presupuesto para educación superior del ministerio de educación se iba a hacer pilopar más o menos el 20% en 2019 cuando ya había cuatro cortes entonces mucha de la discusión decía usted está gastando el 20% solo en 40.000 estudiantes qué está pasando con los otros estudiantes esto no pasa un análisis costo-beneficio pero acá tal vez uno de los mensajes que tratamos de hacer es que nuestros resultados lo que indican es estos efectos que son más grandes y que le llegan a muchos más estudiantes que estos 40.000 estudiantes que recibieron la beca los 40.000 beneficiarios de la beca hay estudiantes que no recibieron la beca pero les fue mejor en el saber once y eso nos permitió entrar a otras universidades y eso nos permitió continuar con su proceso de educación ¿cómo ponderamos y cómo valoramos esos beneficios motivacionales que genera la beca? esto estuvo ausente desafortunadamente de muchas de las discusiones que se dieron con respecto a ser pilopar entonces un poco el mensaje es si vamos a hacer el análisis costo-beneficio tenemos que considerar estos efectos motivacionales y en general tenemos que considerar también un poco cómo el programa empieza a nivelar la cancha y empieza a generar esas oportunidades más iguales en un país bastante decidido y también hubo mucho debate sobre bueno y el costo ¿por qué lo financiamos en las universidades privadas e incluso un profesor de los Andes hace tres semanas cuatro semanas cuando yo publiqué un hilo en Twitter sobre el artículo dijo no pero es que el que mató a ser pilopaga fue los Andes y las universidades privadas porque se explotaron el costo entonces estos son datos que recogió Fabio reportados por las mismas universidades y lo que muestra es el costo de la beca en universidades públicas y universidades privadas por estudiante por ejemplo el ICFES giraba 9.5 millones de pesos a la universidad nacional en la universidad de los Andes el costo es mayor es de 14 millones con 300 mil pesos pero si miramos el resto de universidades por ejemplo la universidad de las Habanas es de 9.5 millones la Javeriana es 9 millones el ICES hizo son 7.8 millones no es tan distinto al costo que se da en las universidades oficiales acreditadas en cierta forma había este mito que el programa era demasiado costoso porque estaba financiando las universidades privadas bueno financiar universidad financiar educación de calidad es costoso ya sea una universidad oficial o no oficial y los datos lo que demuestran es que el valor promedio de la beca serpilopaga es 20% más alto en una universidad privada que una universidad pública es decir no se hubiera podido llegar a una escala a la escala que de pronto otros imaginaban simplemente si se hubieran redirigido los recursos a la universidad pública de pronto se hubiera podido pasar de 10 mil estudiantes a 12 mil estudiantes pero no como se mencionó en algunos sectores que es que se podía aumentar la cobertura a 100 mil estudiantes en sentido pago esto no era realista para nada entonces ese es un poco el cierre de la discusión algunas de las críticas que se hicieron bien fuertes al programa pero tal vez el mensaje acá que resaltamos son dos y lo repito ya lo he dicho bastantes veces pero quiero terminar repitiendo primero ¿cuál es el costo para el país y para la sociedad? en donde cuando no hay estas oportunidades que están equitativamente distribuidas cuando el acceso a las universidades cuando el acceso a la educación de calidad depende no del empuje del esfuerzo de las capacidades de los estudiantes sino depende de la capacidad adquisitiva de las familias segundo cuando se empiezan a generar estas oportunidades más equitativas los estudiantes de bajos recursos empiezan a reaccionar y se ve rápidamente en el lapso de un año cómo se empiezan a cerrar las brechas socioeconómicas entonces un poco a lo que resalta es la necesidad de pensar en otros modelos que generen estas mismas oportunidades y por último un poco para ser justos con el programa no solo el beneficio sobre 10.000 estudiantes por corte hubo beneficios más grandes a lo largo de la sociedad beneficios que sin embargo no fueron tenidos en cuenta en muchas de estas discusiones sobre la continuidad o no del programa y con eso cierro estoy justo sobre el tiempo Armando y les doy las gracias por la atención y somos todo oídos muchas gracias pues Andrés muchas gracias muy interesante de verdad que enriquece muchísimo la discusión sobre este programa yo creo que vamos a tener una discusión muy rica porque todos yo creo que tenemos preguntas e inquietudes sobre este tema han pedido la palabra Luis Fernando Mejía y después Rudy Holmes Luis Fernando adelante gracias Armando muchas gracias Andrés y Fabio por esta presentación y por este paper tan interesante yo tengo varios comentarios el primero Andrés en las gráficas que presentabas al principio sobre las tasas de ingreso vi que estabas utilizando estrato socioeconómico y bueno yo creo que todos sabemos el enorme problema de utilizar el estrato yo creo que aquí el punto de fondo que quisiera dar es que esto probablemente está subestimando el tamaño de la brecha porque justamente ayer yo lo mostraba en la subancaria del 10% de más altos ingresos de acuerdo a la gran encuesta integrada de hogares dos terceras partes 67% están en estratos 1, 2 y 3 y mi sensación es que muy probablemente la mayoría de ellos tienen esos hogares jóvenes que están en la universidad entonces me imagino que fue por limitación de datos pero sería interesante si se puede más adelante corregir esto para mostrarlo no tanto por estrato sino por ingreso y ahí la brecha va a dar más alta y me queda la duda entonces si Serpi lo paga realmente igualó la cancha de juego o ahí está todavía el efecto de composición entonces es un punto que quería hacer el segundo es sobre el tema de las reducciones a mí me preocupa un poco medir las reducciones en términos porcentuales porque la brecha la brecha por lo que entendí al principio que tú nos mostrabas en el cuadro es de más o menos 10 escalones de 10 puntos entonces una caída del 10% es que la brecha cayó de 10 a 1 entonces como la brecha es pequeñita en términos absolutos yo digamos trataría también de mencionar siempre no solamente las reducciones porcentuales sino la reducción en términos absolutos porque como la brecha es pequeña entonces un cambio de 1, 1 y 5 pues es una caída al 10% y eso tiende pues al menos en mi lectura a dar una visión mucho más grande del impacto que fue no estoy diciendo que no fue importante fue económica y estadísticamente significativa pero me genera dudas hacer ese cálculo en términos porcentuales sobre una brecha que es pequeña entre comillas yo sé que no es pequeña pero 10 puntos pues no suena grande otro comentario que tengo es sobre los efectos que si permanecen en el tiempo tú mostraste ahí al final casi al final una gráfica muy interesante que si bien digamos estadísticamente no mostraba una caída yo tengo mi sensación de que estos efectos no son tan permanentes por una razón fundamental y es que el programa como fue diseñado era insostenible digamos un programa que era completamente inescalable muy interesante todos los efectos positivos pero pues tú lo mostraste una quinta parte del presupuesto en 40.000 estudiantes eso hacía el programa completamente inescalable y mi sensación es que de pronto los estudiantes empezaron a dar cuenta que bueno que este programa realmente no no tenía vocación de permanencia en el tiempo y sería muy interesante explorar ojalá en un próximo paper si en efecto hubo una caída digamos en el desempeño de los estudiantes en las pruebas a ver ya el gobierno Duque pues cambió el programa en parte porque se sabía que no era escalable y sería muy interesante estudiar digamos si hubo un retroceso en términos de ese desempeño y esos efectos que ustedes ven en la parte superior de la distribución y el último comentario que tengo con esto termino y perdón por lo largo este tema me apasiona realmente que el tema de equidad de educación yo tengo mis dudas y eso que bueno tú sabes que yo estuve en el gobierno y pues obviamente participamos mucho en todo este tema de ser pilo paga apoyando al ministerio pero yo tengo grandes dudas sobre el costo-beneficio económico de este programa por varias razones que ya he dicho una primera porque era un programa completamente insostenible como se diseñó desde el principio por eso al final se trató un poco de emigrar de un modelo de vega completa a un modelo digamos de ingreso contingente y digamos de manera relacionada yo tengo mis dudas sobre si realmente este es un programa equitativo y lo voy a hacer una reflexión un poquito filosófica sobre esto y es si tiene sentido focalizarse en el 10% más pilo de la parte inferior de la distribución económica tengo mis dudas tengo mis dudas porque hay toda una discusión sobre si el 10% más pilo es un resultado puro del esfuerzo o es simplemente la dotación inicial de habilidades que de manera relatoria recibe esa persona y si es más lo segundo que lo primero y no tanto el esfuerzo seguramente es una combinación pero ahí digamos la participación importa si es más lo segundo si es un tema digamos de la naturaleza hace esa distribución aleatoria y hay unos 10% más pilos incluso en los hogares más pobres pues desde el punto de vista de equidad sí queda mucho más complicado decir voy a enfocarme solamente en ese 10% que por la naturaleza salió talentoso y voy a dejar al 90% por fuera porque no tuvieron esa suerte que es una visión distinta a decir no lo que pasa es que el 10% más pilo son las personas que se esfuerzan y hay una discusión de la literatura muy grande sobre esos dos efectos yo sí insistiría de todas formas en ese sentido en la visión no sé que no es para el paper sino un poco pensando en las discusiones de política pública que yo no estoy convencido en ese sentido que esta sea la inversión más rentable desde el punto de vista económico y social será muy interesante poner a competir esto con mejoras en la calidad de los profesores en fin con toda una cosa que lleve a esa distribución que está en la parte inferior de los ingresos de manera mucho más equitativa y sí hacia la derecha porque esto es un tema de equidad entre entre deciles de ingreso pero me preocupa muchísimo la inequidad al interior digamos de esa parte inferior de la distribución esos son los comentarios que tenía muchas gracias muy motivante el trabajo Andrés y Fabio muchas gracias voy a responder muchas gracias por los comentarios creo que muy acertados y creo que muy importantes también para pensar en estas implicaciones de política voy a responder también si Fabio y Rashid en algún momento quieren interrumpirme para agregar la primera de la gráfica completamente de acuerdo esto la gráfica de hecho la replicamos del artículo que publicó Juliana Nondoño con Catherine y Fabio en cierta forma solo la usamos para ilustrar para ilustrar esas esas brechas iniciales y cómo se reducen esas brechas yo creo que también mi percepción es que si uno usara el CISDEN tal vez se verían esas brechas aún más grandes inicialmente tal vez la dificultad acá era al final el estrato demuestra una distribución discreta que es más fácil de entender que después nosotros tener que restringir el CISDEN de manera titraria pero de acuerdo con este punto creo que el punto sobre las reducciones absolutas y si un 10% de pronto es grande o no es grande acá comparado por ejemplo con lo que ha visto en la literatura es un efecto enorme puede parecer que no es tan grande uno puede decir mire un efecto de 5% una reducción de 5% de un año a otro no es grande pero cuando nosotros miramos la literatura estos son efectos gigantescos de nuevo otro tipo de intervenciones logran si algo logran alterar las distribuciones de una manera muy pequeña claro esto es lo que resalta y creo que está conectado con el último punto que decías es cuáles son los determinantes al final de estas brechas y ahí las brechas están explicadas por muchas cosas no solo por la motivación de los estudiantes está motivada por la calidad de las escuelas a las que están viendo la calidad de los profesores la interrupción por ejemplo de las jornadas de trabajo en zonas de conflicto que cuando pasa algo pues se cierra la escuela el profesor se va hay muchas cosas que explican esta brecha pero creo que yo resaltaría acá que es al generar esas oportunidades que de nuevo están concentradas de pronto para el top de la distribución a este efecto que es sustancial es sustancial en esa brecha en la reducción de esa brecha la tercera pregunta y ya Fabio te dio el paso qué tan persistentes son y acá creo que al menos los resultados no pudimos hacer el análisis a lo largo del tiempo por dos razones una cierta forma logística o administrativa no tenemos los datos de saber en el 2016 y 2017 pegados con el CISBEN solo teníamos la base de datos de 2015 con el CISBEN en ese momento entonces eso nos restringía ya también hay una razón un poco más econométrica y es que la forma más contundente o limpia econométricamente que generará más confianza es en ese año 2015 porque es en cierta forma en donde entra el programa y es una sorpresa para todos y reacciona qué pasa con el tiempo creo que por un lado lo que mencionas es qué pasa por ejemplo con los estudiantes cuando se empezaron a dar cuenta y sus familias y sus profesores que esto no era sostenible qué pasa con los estudiantes incluso antes de que se cierre el programa cuando empezaron a darse los debates en época electoral diciendo yo voy a cerrar el programa y este programa se acaba y demás qué pasa con eso yo creo que eso empieza a generar las dudas sobre si existe esta oportunidad en el futuro y por supuesto yo creía y esa sería mi hipótesis que esto empieza a reducir las cosas pero hay otra otra forma que se conecta con la última pregunta un poco más de la equidad y es qué pasa con el tiempo entonces de pronto el primer año hubo estos estudiantes de Quibó de otras zonas que ya eran sobresalientes y en un periodo de 10 meses lograron aprovechar esas ventajas relativas que tenían pero con el tiempo un poco la preocupación que había y esto también se discutió y de hecho lo discutimos con Darío Maldonado en algún momento entonces el esfuerzo ya por ejemplo para el saber 2016 2017 ya no depende solo del estudiante que hace el colegio también que hacen las familias y como de pronto dentro de este grupo grande de estudiantes elegibles se empieza a generar algo de desigualdad también a ver quién puede de pronto responder mejor a la nueva oportunidad tal vez un estudiante que está en Bogotá en Cali o Barranquilla que tiene un colegio que tiene una buena estructura los mismos estudiantes de que yo nos decían es difícil para nosotros porque hay muchos días que se va la luz y no tenemos colegio entonces con el tiempo es difícil saber qué iba a pasar porque se pueden también profundizar estas otras desigualdades dentro de este grupo ahora parte de lo que nos muestra este efecto del saber 9 es que al menos con el tiempo de esos efectos en la medida en que se reconocía que el programa iba a persistir esos efectos parecían ir creciendo y creo que ahí lo interesante y conecta con el último punto es que con el tiempo uno esperaría que no es solo un programa que empiece a beneficiar a los más pilos que tuvieron suerte o algunas características que los llevaron a ese punto con el tiempo se empieza a ampliar el espacio para que a lo largo del proceso de acumulación de capital humano haya más estudiantes que están respondiendo estudiantes sus profesores las mismas familias ¿cierto? por supuesto que en el corto plazo el único que iba a poder responder era el estudiante que ya era sobresaliente y ese es el estudiante que fue a la universidad la pregunta creo que queda y es una pregunta para hacerlos es ¿será que estas oportunidades están afectando a otros estudiantes a lo largo de la distribución? los resultados sugieren que sí yo no pondría la mano en el fuego a decir esto lo que demuestra es que es completamente equitativo pero no diría tampoco que solo era este beneficio sobre los 10.000 estudiantes y al final un poco lo que resalta es esta necesidad de combinar la parte meritocrática porque genera unos incentivos con la parte también de necesidades pero pensar un poco de una manera más amplia en ese análisis costo-beneficio no solo los 40.000 estudiantes que se beneficiaron son muchos más estudiantes que empezaron a entrar más a la universidad que les empezó a ir mejor que se empezaron a motivar si estuviera persistido que toda la razón era imposible que persistiera porque era insostenible pero entonces en el análisis costo-beneficio ¿cómo ponderamos esos otros beneficios que se dan un poco en cascada? ¿cómo ponderamos estos otros 20.000 30.000 estudiantes que están entrando a otras universidades que antes no entraban pero ahora si están entrando incluso si no se ven en la beca ¿cómo ponderamos esa en la ecuación? no sabría cómo hacerlo pero un poco es que aquí en este espacio estas becas meritocráticas y basadas en necesidades se empiezan a generar todos estos movimientos que empiezan a nivelar un poco la cacha ahora lo que sí es cierto es que no es suficiente y se debía pensar también en otras estrategias complementarias para pensar bueno ¿y qué pasa con los excesos? se están quedando un poco detrás y creo que ahí hay ese debate en términos de qué tan equitativo era el programa entonces pero de acuerdo con todos los comentarios y muchas gracias Fabio tiene la mano de la monta solamente gracias Luis Fernando por la pregunta dos comentarios cortos uno sobre la gráfica digamos inicial se hizo con el estrato porque esa es la información que uno puede encontrar en la prueba de saber en el ICFES por estratos entonces se hizo así ahora digamos en forma de la gráfica está el hecho de que en el marginal es decir el aumento en la gráfica el salto en la gráfica para los estratos uno y dos sí corresponde a las personas que son de CISBEN porque son las que fueron beneficiadas de la beca entonces a pesar digamos de que la única forma de hacer la gráfica con los datos que existen hoy es con la información que está en el saber 11 porque solamente nos proporciona CISBEN el estrato pues creo digamos que en el marginal sí nos están dando los estudiantes que son de los grupos marginales de acuerdo el marginal está bien la pregunta es si realmente se cerró la brecha es el tema del fondo yo tengo mi duda pero sí está la brecha pero está de acuerdo listo para para no sabemos si se cerró pero con absoluta seguridad el marginal sí son digamos de los de los grupos más vulnerables sobre sobre costa-beneficio digamos esa es una gran discusión nosotros en el paper que hicimos con 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 Juliana Londoño y con Catherine sí hicimos un un helicóptero de beneficio pero todavía muy especulativo porque no tenemos todos los parámetros para para hacerlo esto 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 recientemente estamos haciendo uno para porque porque ya tenemos más más datos recientes y son varias cosas Luis Fernando uno digamos uno digamos si uno lo que está diciendo hay hay unos recursos públicos que se invierten en estos estudiantes y hay unos estudiantes públicos hay unos recursos públicos que se invierten en los estudiantes que van a universidades a universidades públicas y tienen un subsidio por el lado de la oferta entonces el subsidio básicamente es el mismo luego el costo-beneficio es digamos si es es diría igual porque los recursos públicos que se otorgan son iguales para los dos tipos de 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 estudiantes es decir que si que si para un estudiante que tiene un subsidio a la oferta digamos no es no es rentable para la sociedad esta inversión pues pues digamos es tampoco es para 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 y viceversa ese es ese es ese es ese es el primer tema en el segundo tema que creo que digamos que es que va que va un poco más allá digamos de digamos de costo-beneficio que es bueno eh cuánto nos cuesta un estudiante al semestre es lo que está aquí presentado pero nosotros ya tenemos los cálculos de cuánto nos cuesta un estudiante graduado graduado de ser pilopaga y cuánto nos cuesta un estudiante graduado de uno de 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 una universidad pública digamos eso eso es un gran punto porque las tasas de deserción para los de ser pilopaga son son realmente bajas no no digamos en los en los datos pues que hemos visto no son más del 10% es decir que digamos pues que si pues que si uno lo suma al costo de el estudiante pilopaga el el costo de los recursos que digamos que por digamos que se perderían por deserción es bajo y y si uno lo compara cuál es la tasa de deserción de los estudiantes de de la de las de las universidades públicas incluso la la mejor la mejor universidad pública que que la nacional tiene una tasa de deserción del 30% del de 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 a décimo semestre en adicción y si es para el conjunto puede ser mucho más alto luego 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 si uno quiere decir para la sociedad le cuesta mucho menos un graduado de ser que lo paga a que a que a a lo que le cuesta un un graduado digamos de 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 una universidad pública en general porque en realidad son los graduados los que generan los ingresos más altos y digamos y las más altas y los impuestos en fin entonces eso 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 es simplemente para esto es decir, y lo otro Fernando es que el hecho de que un programa tenga poca asignación presupuestal y no sea sostenible por esa asignación presupuestal no significa que no tenga costo-beneficio positivo esas otras cosas no van De acuerdo Pido ahí derecho a réplica porque la discusión no es si el costo-beneficio da la pregunta que yo le hacía a Andrés es en el conjunto de instrumentos que tiene el Estado para la política educativa ¿es este el de mayor costo-beneficio? Probablemente tiene costo-beneficio altísimo La pregunta de fondo es ¿en el instrumento, en el universo de instrumentos esto es lo más rentable desde el punto de vista social? No estoy seguro Esa es la pregunta de fondo No me estoy refiriendo a la discusión público-privado, todo lo demás que son discusiones medio absurdas es simplemente en el conjunto de instrumentos de la política educativa y yo tengo unas dudas Incluso uno puede pensar que puede el resultado o sea, pues sí el modelo no le da más rentable dándole toda la beca sino 20% de un crédito durante pagable para durante su vida laboral y la otra parte inviérta en salarios para mejorar la calidad de la educación para todo el mundo Entonces esa es la pregunta es mucho más general y no tanto específico al si este programa tiene un costo-beneficio que da estoy seguro que da la pregunta es si es el más rentable Perdón, Rulof que tiene mal levantada o sea, yo creo que nos debemos un análisis costo-beneficio no para volver a este modelo que es insostenible pero para pensar en ese conjunto de estrategias ¿cierto? entonces es como como pensamos en otras estrategias también pero para acá no es un poco resaltar es nivelar esas oportunidades y generar ese acceso más meritocrático es necesario y eso tiene un impacto un impacto más grande un impacto que se ve más más allá de incluso los que recibieron la beca ok vamos a seguir con Rudy Holmes Rudy adelante Rudy ya, ya, ya ok no, es que yo tengo unas inquietudes uno es que nosotros cuando iniciamos eso en los Andes lo iniciamos como con otra filosofía que fue traer niños de de colegios públicos de todo el país y el criterio de selecciones que fue la primero segundo tercero del curso al momento de graduarse eso fue muy criticado pero después demostramos que esa esa población no era nada distinta del resto de los de los estudiantes en otras palabras que la prueba de ingreso que había entonces no era muy distinta de la nuestra y si parecía mucho más equitativo hacerlo de una forma como como lo hicimos después tuve otra oportunidad de traer jóvenes de Ciudad Bolívar a estudiar en los Andes que produjo una reacción negativa de mucha gente pero finalmente lo logramos y creo que logramos que se llevaran unos 30 unos 30 jóvenes y el criterio era otro era era de si los admiten en los Andes yo los financio y lo que yo noté es que y pensando ahora en lo que estaba presentando Andrés es que todo ese aspecto motivacional era igualmente fuerte con esos criterios de selección ahora que probablemente es mucho menos sostenible un programa amplio pero en el tema de sostenibilidad es que yo creo que esto no debe mirarse solamente desde la perspectiva del sector público sino de las universidades las universidades si les conviene muchísimo tener estos programas no solamente por la parte financiera sino por la parte de diversidad una variable muy importante de la de la de la educación es la oportunidad de enfrentarse a gente de estratos distintos y de regiones distintas y eso no lo tienen las mejores universidades colombianas yo creo que con el programa los programas que nosotros dirigimos y el de ser piropaga trajo trajo esa posibilidad y eso valía la pena también mantenerlo entonces mi pregunta ¿tú qué opinas de todo esto que estoy pensando? porque tuvimos hace unos años una discusión con los nuevos cuando Pablo era el rector en que yo decía que a mí me parecía mejor menos más equitativo irse por el criterio nuestro de de seleccionar de financiar a los niños que entran a la universidad con tonos mejores y ellos decían que no porque la sociedad ganaba más si si estaban educando a los mejores probablemente eso es cierto pero yo creo que por el lado de equidad y por el lado de diversidad también sería mejor hacerlo más amplio quisiera ver la opinión de Andrés porque él ha estado pensando en eso y me interesa personalmente gracias gracias Ruth te respondo de dos formas uno de pronto es de la perspectiva pues yo estudié en los Andes y soy profesor de los Andes y cuando yo estudié era uno podía debo identificar de qué colegio venían las personas y nos hacíamos en distintos grupitos ahí están los de Nueva Granada estamos los de los locales y sabíamos exactamente quién era eran pequeñas burbujitas representativas de la élite cuando yo llegué a la universidad después a empezar a dictar persistía eso y yo incluso cuando dictaba a veces podía identificar quiénes eran de qué colegio y muchas veces lo mencionaba el cambio que hubo en la universidad en diversidad fue brutal fue brutal y lo que genera eso en el proceso educativo para los estudiantes hacer que lo paga indudable pero también para los otros estudiantes y hay evidencia Juliana Londoño tiene un paper yo estaba pensamos armar un paper con esto tenemos algunos resultados pero lo abandonamos hay evidencia para la India también sobre esto del impacto que esto tiene sobre los otros estudiantes en términos de su concepción sobre la sociedad sobre sus habilidades y también como comportamientos prosociales son cambios gigantescos cuando estamos abriendo el espacio para que se encuentren estudiantes que vienen de distintos entornos y para la de cierta forma para la misma construcción de sociedad y de nuevo de unas de unos esquemas mucho más equitativos y no unas burbujas como pronto de pronto lo percibí yo cuando estudié en los Andes creo que y desafortunadamente eso se está perdiendo ahora un poco yo no lo mencioné pero Sandra García y Darío Maldonado los habíamos invitado no pudieron venir no pudieron venir hoy pero tienen y no sé si Fabio también estás analizando esto pero a raíz por ejemplo de la pandemia las brechas se dispararon otra vez y están mucho más amplias de lo que de lo que había antes de la introducción de Serpilopago y eso empieza a generar al menos a mí empieza a generar un poco un temor de volver al esquema que teníamos antes de unos estudiantes muy capaces de unos estudiantes motivados pero estudiantes de élite ¿qué hubo fija? ¿no? no estoy en un Zoom con con Bogotá sobre educación no puedo yo pero cuénteme a Jaime sí no un segundito ¿Rodrigo? a Rodrigo bueno pues hablemos más tarde yo quedé muy contento y quedé muy contento que usted hubiera quedado contenta con el voucher sigamos Andrés si estaba tratando yo pero no tengo el permiso de bueno bueno mire su ensalada de de legumbres estaba deliciosa entonces Marta Marta que le el es maravilloso sí Marta Marta sí de pronto lo puedes aquí a todos así es así es me tiene que en una día voy a llamar apartamente saludable habla hablamos un poquito más tarde ¿le parece filia ludovica? bueno listo entonces estaba mencionando que y se empieza a percibir y yo no sé Fabio también como y Rashid como lo perciben un poco esa tendencia a volver a a esa situación inicial al menos solo hablando personalmente la ganancia que tuvimos creo que todos estudiantes y profesores y administrativos al recibir este grupo de estudiantes nos abrió el mundo y nos abrió el país de nuevo resalto esa foto de Miguel en Quibdó que nos ayudó a entender mucho más esas distintas facetas del país yo creo que y creo que se conecta con las preguntas de Luis Fernando creo que es necesario esta combinación de mérito y necesidad si solo estamos financiando estudiantes muy los mejores estudiantes simplemente estamos perdiendo esa oportunidad de motivar a otros estudiantes que pueden venir también a contribuir y que solo lo que necesitan es esa oportunidad esa oportunidad de llegar a contribuir creo que lo interesante Serpino Paga fue esa combinación de mérito y equidad distinto a otras becas que se han implementado en otros esquemas hay otros esquemas en donde solo es con base en necesidad eso no genera esos incentivos que si puede generar este tipo de becas si pensamos en nuestra estructura solo con base en desempeño de pronto estamos dejando de lado a otros estudiantes que posiblemente pueden ser igual de buenos pero que no tuvieron ese empujoncito y esa esa oportunidad creo que la combinación de estas becas de mérito y necesidad que se basa en mérito y necesidad logran esos dos efectos logran el efecto motivacional logran generar los incentivos de empezar a traer mejores y mejores estudiantes y logran también el incentivo de diversidad y de nuevo pues no sé Fabio tú lo piensas pero es y en economía era un poquito distinto de nuevo porque en economía llegaron menos estudiantes Serpino Paga pero a lo largo de la universidad de pues creo que el cambio fue muy bueno María José Álvarez que es profesora en sociología ha estudiado esto también desde una perspectiva un poco más cualitativa de cómo se empezaron a generar esas redes de los Serpino Paga con los estudiantes los otros estudiantes de la universidad tampoco pudo estar hoy desafortunadamente pero pero ella también tiene mucho mucha evidencia ya mucho más mucho más rica que simplemente un dato o una estadística sobre todo este proceso y lo que yo siento y acá creo que lo mencionaste ese debate de si es público o si es solo privado creo que me voy a dar de pronto una mejor llave de cómo también las universidades privadas estaban contribuyendo un poquito a esto para ampliar un poco la base y también para generar otros incentivos en las mismas universidades para seguir recibiendo a estos estudiantes y de nuevo pues yo siento pues esta generación la universidad ha hecho también un esfuerzo con las distintas becas de mantener algo de esa universidad creo que sería una lástima que se perdiera muy bien no sé si tienes algo para decir o si seguimos sigue sigue porque yo démosle la oportunidad que hay varias manos levantadas Luis Fernando Alarcón adelante bueno muchas gracias Armando en primer lugar quiero felicitar a los autores a Andrés no tengo el gusto de conocerlo pero me parece que hizo una extraordinaria presentación por lo menos para mí que soy un un lego en la materia pero yo creo que el principal mensaje de este trabajo es decirle a uno vea no son solamente los beneficios directos de los no sé cuántos cuarenta mil beneficiarios de la de la beca sino que esto tiene unos unos efectos adicionales que tienen un altísimo valor social y yo digamos lo que quisiera decirles es que hay que continuar trabajando en poder cuantificar y y aproximarse a unos números de esos de esos beneficios extendidos porque es que si uno encuentra que hay un desplazamiento de alguna manera en los resultados pues a través a través del tiempo producto de este incentivo que para los estudiantes que están próximos a ser a entrar en la competencia se generan como creo que que Andrés nos lo nos lo mostró pues eso 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 vale muchísimo eso es oro en términos de beneficios sociales que que de alguna manera uno puede aproximarse a la a la cuantificación pues es ese incremento en el capital humano para que se hace referencia en el en el trabajo eso eso vale mucha plata y y eso sin lugar a dudas contribuye a a a mejorar pues a ser evidente la mayor rentabilidad social de estas inversiones por supuesto el diseño y eso era un entendido desde el comienzo el diseño del programa pues hay que hay que perfeccionarlo yo creo que pues pues sí para un país con las posibilidades fiscales de Colombia mantenerlo en su diseño original de pronto era algo muy muy ambicioso pero yo creo que aquí empiezan a construirse unos argumentos para tratar de de darle la importancia a este tipo de programas yo por ejemplo pienso y aquí discrepo de mi tocayo Mejía cuando dice no es que esta plata de pronto si se hubiera destinado o si se destina a invertir en la infraestructura y en y en y en los profesores de las universidades públicas pues él de una vez anticipa que sería más rentable yo no sé eso eso no es no es tan claro yo creo que esa plata adicional se la mete uno a las universidades públicas y de pronto se va simplemente en 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 su mayor parte en incrementos salariales y en beneficios de los profesores no necesariamente muy sustentados y pues no sé esa rentabilidad comparativa habría habría que mirarla con cierto cuidado y hago una última una última anotación yo estuve en el comité directivo de la universidad durante seis años salí en julio por cumplimiento de edad y entonces pues vimos cómo evolucionó esto y lo que sí es cierto y ratifico algo que que decía Andrés esto tuvo unas implicaciones para la universidad pero inmensamente profundas esto cambió totalmente el el escenario al que estábamos acostumbrados en términos de la composición social de los de los estudiantes y la forma como como la universidad reaccionaba frente a eso la gran lucha después de la pandemia fue cómo mantener pues una serie de de estudiantes cuyas posibilidades financieras estaban estaban muy muy limitadas la universidad ha tenido que hacer una una gran gimnasia en eso ha tenido que inclusive echar mano de algo que en el pasado era sagrado que era el endowment de la universidad para poder contribuir al financiamiento de los estudiantes y con un un último punto las últimas cifras de las solicitudes de admisión que yo vi hacia mediados de este año mostraban un aumento inusual una cosa inusitada en las solicitudes de admisión de personas de estratos de estratos uno dos y tres que no era típica en la universidad yo no sé finalmente cómo se atendió eso cómo se resolvió el tema cómo se le se le dio entrada a toda la gente que estaba solicitando admisión y de pronto eso tiene que ver con que como efecto de 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 pilo paga y de estas cosas la gente le empezó a perder temor a aspirar a entrar a una universidad como los andes yo no sé si eso pasó en otras de las universidades de excelencia pero pero digamos lo que me quedó claro en julio de este año es que gente de ingresos limitados que no tenía cómo pagar la matrícula de todas maneras se presentó con muy buenos resultados y yo no sé cuántos de esos entraron pero le puso el reto y el chicharrón fue a la universidad la gente le perdió el miedo a aspirar a entrar a los andes de nuevo mis felicitaciones Andrés y Fabio y los demás coautores un gran trabajo gracias 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 Fernando un gusto y de acuerdo con todo ok Cecilia María desde París adelante sí vamos a ver si puedo a estas horas estas reflexiones bueno lo primero es que yo sí estoy segura de que de las de las repercusiones que puede traer inclusive en los colegios de de muchachos de bajos ingresos un tipo de programa de estos y no solamente por el esfuerzo de los muchachos sino porque siempre se ha dicho que obviamente los muchachos también responden a las expectativas que los maestros tengan sobre ellos yo me acuerdo que cuando estábamos en Bogotá inclusive con estas con estas becas que daban los andes y en fin es decir plantearles a los maestros que los muchachos sí tienen posibilidad de ir a la universidad les genera a ellos realmente yo sí creo que mejora en generar la calidad de los colegios inclusive por esa vía diciendo esto de todas maneras a mí me preocupa que no estemos mirando otras cosas que pueden estar influyendo en estas mejoras de calidad y yo me pregunto si no se podría hacer un análisis regional de las reacciones regionales a este programa que nos podría dar diferencias entre entre unas políticas u otras en calidad de las secretarías de educación como para aislar un poco otro tipo de cosas que estén pasando si de pronto Bogotá está haciendo muchas acciones para mejorar la calidad y otras no pero reaccionaron de la misma manera pues podríamos decir que efectivamente es este programa el que está generando el impacto entonces me parece que eso podría ser interesante la otra cosa que estaba planteando o que estaba pensando es que tanto ustedes están haciendo o están analizando el cambio demográfico a nosotros realmente nos daba muy claramente en la universidad que obviamente están disminuyendo los muchachos de estratos más altos y entonces obviamente además de que se están graduando muchachos de estratos más bajos pues la demanda de las universidades está es allí la posibilidad de aumentar la matrícula inclusive en universidades privadas está en estratos bajos no está tanto en los estratos altos e inclusive eso puede ser parte de la explicación de lo que decía y los fernando alarcón porque hay esa mayor demanda pues porque se están graduando muchos más muchachos de estratos bajos y porque debe ser la proporción pero en general lo que hasta donde yo había visto las solicitudes inclusive en los andes el total había disminuido entonces aquí hay un reto muy grande porque si nosotros queremos mantener un esquema público privado hay que mirar cómo se financia en las privadas la entrada de muchachos de estratos uno y dos por eso pues uno sí pensaría que el programa de crédito de este crédito el que estaba planteando Luis Fernando Mejía del crédito que es un crédito que pagan los muchachos en proporción a los ingresos que tengan cuando salen de la universidad pues no sería dijéramos primero desde un punto de vista más sostenible pero que permitiría realmente enfrentar este problema que se viene para las universidades de falta de demanda especialmente de las privadas y la última pregunta es si por ejemplo ampliación de cupos en las públicas que es lo que está planteando el actual gobierno que planteó el actual gobierno no tendría el mismo efecto en términos de aspiraciones de los muchachos de todas maneras en las universidades públicas también se hace una selección meritocrática en casi todas entonces pues eso de pronto también implicaría una pues un efecto de estos esto yo creo que sería muy importante como seguirlo estudiando porque a ver si este aumento de cupos en la pública siguió generando este tipo de impacto a mí me parece de la mayor importancia este tipo de estudios porque si nos orientan mucho decisiones de política pública entonces también les doy mis agradecimientos muchísimas gracias por los comentarios yo creo que y respondo ya muy rápidamente creo que el tema de las expectativas de los maestros se conecta también con el tema de que mencionaba Luis Fernando de esas aspiraciones cierto y ahora plantar ahora hay una oportunidad de llegar acá como esto nos empieza a cambiar un poco la cabeza y nos empieza a ampliar el mundo y lo que implica esto en términos del esfuerzo que se hace en distintos niveles del estudiante de la familia de los colegios para llegar acá yo no tenía ese dato en mente de las mayores aplicaciones de estudiantes de bajos recursos a los andes en este momento pero creo que puede estar conectado acá en términos de oiga ahora esto es posible y ahora es posible y ahora vemos que hay estudiantes que lo han hecho y les ha ido bien y como eso empieza también a generar estos cambios nosotros no analizamos estos efectos a nivel regional si lo hicimos distinguiendo los efectos en grandes ciudades otras áreas urbanas y áreas rurales y lo que veíamos es que el efecto principalmente estaba concentrado en ciudades y otras áreas urbanas ahora hay algo en la metodología no lo expliqué mucho pero la metodología que usamos econométricamente si nos permite aislar la influencia de otros programas que estaban funcionando entonces si por ejemplo como mencionabas Bogotá al tiempo estaba haciendo algunos esfuerzos la metodología nos permite controlar por eso aislar esos otros efectos y el efecto que tenemos acá creo que con seguridad podemos decir que está explicado por ser pilopado y los otros dos los otros dos elementos creo que mencionas el cambio demográfico un reto grandísimo un reto grandísimo y se ve ahí en los datos y el tema de la ampliación de los cupos en universidades públicas pues algo que hay que estudiar creo que se conecta con algo que mencionó también Fabio en términos de bueno esto si se plantea como una estrategia también cuáles son los costos y cuál es la efectividad y cuál es también el espacio equitativo meritocrático para generar esto en la nacional por ejemplo pues ustedes saben pues está el examen y ese examen ese examen de entrada ya restringe mucho quién entra o quién no no son los estudiantes de estratos 1 y 2 quienes están entrando predominantemente a la nacional entonces creo que habría que pensar esto y ahí también recojo la invitación que hizo Luis Fernando de bueno tal vez tenemos que seguir seguir analizando esto y empezar a pensar en esos análisis costo-beneficio no como una defensa de ser pilo-paja per se pero también para aportar elementos a esta discusión de política pública que nos permita enfrentar este cambio demográfico que nos permita seguir contribuyendo a esta equidad de oportunidades entonces pues ahí creo que pues nos queda también una tarea que nos llevamos de otras cosas que tenemos que seguir investigando de nuevo muchas gracias por tu pregunta bueno yo quisiera solamente adicionar una cosa que se me olvidó y es decir que a mí me parece que adicionalmente a lo que da dijéramos en términos de la mezcla de estudiantes en las universidades yo creo que en términos de calidad es muy importante yo lo hablaba especialmente por ejemplo con maestros de arte en la universidad en la Tadeo y me decían que era increíble como las visiones distintas por ejemplo de la estética les habían enriquecido completamente las clases y yo me imagino que en muchas otras clases también se da eso de manera que en términos de calidad yo creo que también es importante tener en cuenta el programa para las universidades mismas por supuesto Fabio ¿quieres intervenir ahora? un pequeño comentario para comentar lo que dice María sobre el acceso a la universidad y el pensamiento en los cupos eso puede aumentar la cobertura en las universidades en el curso superior pero eso no necesariamente implica una mejora en la equidad lo que nosotros mostramos digamos también en el paper es que es que la composición por estratos de pilo paga en referencia a los estratos 1 y 2 es superior a las de las universidades públicas en su conjunto es decir en su conjunto las universidades públicas tienen una menor proporción de estudiantes 1 de estratos 1 y 2 que lo que tiene es el pilo paga luego lo incluso si uno aumenta los cupos en las universidades públicas con la cosa mediocrática no le asegura que que esa ampliación de cobertura sea sea más sea equitativa eso es lo que quería decir gracias Fabio Astrid Martínez adelante hola no sabía cuándo me iba a tocar muy interesante la discusión y pues digamos que en el fondo en lo que enmarca todo esto de fondo un marco más general es es esa discusión de si eh subsidios a la oferta o apoyo a la oferta o instrumentos para para fortalecer la oferta o la demanda que me parece que que es una discusión que uno puede ya llevar a otro a otro nivel diciendo de qué manera se pueden complementar los distintos instrumentos y no caer en eso de tomar partido por una u otra eh opción yo les confieso y me lo enseñó esta mañana eh la persona que expuso en el seminario de de ese desarrollo que hay que eh decir algo sobre uno para 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 también como desmarcar lo que como se aproxima uno de los temas entonces me permito contar esto yo soy egresada de la universidad nacional profesora durante muchos años de la universidad nacional y soy la mayor de ocho hermanos todos los cuales estudiamos en la universidad nacional eh difícilmente nosotros hubiéramos podido tener esa educación si no hubiera sido por 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 la oportunidad que tuvimos de entrar a esa universidad pública eh que tiene calidad y que tiene eh pues conjuga estos dos aspectos que son tan centrales en la preocupación de este trabajo y de trabajos similares de de combinar mérito méritos y necesidades el examen de admisión a la universidad pues sí tiene tiene ese componente de en alguna medida de de méritos porque pues está restringida la la oferta de cupos ¿no? 70 mil personas que se presentan cada semestre y entran 5 mil y pues eh el tema de necesidad pues esto esto ha venido cambiando porque pues las matrículas han ido se han ido encareciendo eh por distintas circunstancias eh se cobra según la declaración de renta tal pero también porque las universidades públicas han tenido que eh hacer esfuerzos propios para complementar sus necesidades presupuestales y demás entonces pues yo creo que que lo la intervención de de Fernando Mejía me parece que que si llama la atención a que haya más trabajos donde se evalúen todos estos aspectos tanto cuantitativos como cualitativos para hacer un buen diseño de políticas públicas porque lo que está en juego si es darle la opción de educación superior no necesariamente solo la universitaria pues que esa es otra discusión de de los ciclos técnico tecnológico como un primer paso para si las personas quieren continuar con una educación eh universitaria pero para para hacer el mejor diseño y la mejor asignación de recursos eh por un lado y por otro lado porque esto es como esencial en en lo que es construcción de sociedad en que las personas digamos que de de los ingresos bajos realmente tengan la opción de de llegar hasta allá eso pues para hacer un comentario general y lo lo otro una pregunta puntual eh ese costo por estudiante de las universidades que se que se menciona se refiere eh o está digamos depurado por el componente de investigación que no eh distinto del de formación que tienen las distintas universidades porque entiendo que en el caso de la universidad nacional ese componente es alto y hace que sea muy alto o sea el mayor costo por estudiante cuando cuando hay esta comparación entre universidades yo 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 te respondo esa última pregunta y y pues andras responde la otra eso 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 se hizo por la por la por la por lo 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 siguiente en ese en ese pilo paga uno lo que se le giraba a las a las universidades públicas era lo que le costaba la matrícula al estudiante lo cual era una cantidad muy pequeña entonces entonces hubo hubo una protesta de las de las universidades públicas por eso entonces entonces el ministerio dijo listo envía los cuáles son los costos por estudiante y nosotros elegíamos exactamente esa plata y 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 si 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 uno divide pues ya que tú lo mencionas cuánto cuesta la 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 universidad nacional con todo con investigación y cosas sobre el número de 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 estudiantes pues pues de una cifra altísima de 25 millones de pesos no aquí aquí solamente lo que se refiere al costo por estudiante en en relación a profesores aulas en fin pero no pero no incluye nada de lo investigativo y y otros gastos muy bien Andrés ¿Quieres hacer algún comentario? No no y gracias también por el comentario y un poco gracias también por por hablar de esto de siempre hablar de la de la pues de la historia de mi papá estudió mi papá fue el primero en su familia que estudió en la universidad y fue de hecho en la nacional estudió derecho me acuerdo yo crecí en el campus de la nacional porque iba a verlo jugar fútbol entonces también recibo bien ese comentario muchas gracias Andrés yo quisiera pedirte una opinión simplemente de una pregunta que se me ocurre yo yo creo que esta parte motivacional de la gente que que vive en la pobreza o no tiene aspiraciones pero ve un camino digamos este tipo de programas le abre como un camino le da una dirección motiva mucha gente que estudia más mejora más en fin yo creo que esto esto es muy importante y uno lo mira pues en la literatura en las biografías este tipo de becas y estas distinciones han sido muy importantes en la vida de mucha gente no sé si se han estudiado sistemáticamente y obviamente cuando uno piensa en este programa se dice pues eran 10.000 estudiantes no era sostenible pero uno pudiera pensar digamos en la parte de señal de motivación si un programa no sé de 2.000 3.000 personas sostenido sostenible pues unido pues a otros instrumentos eso podría ser útil podría dar una señal y mantener digamos estas ganancias que seguramente ya se perdieron cuando se desmontó el programa algo de eso podría tener sentido quisiera oírle su opinión gracias Armando creo que es una una gran pregunta y de hecho hay una literatura grande grande en esta discusión esto de las aspiraciones un poco que se conecta con las aspiraciones lo empezaron a estudiar los sociólogos y los antropólogos hay un antropólogo a Padurai que escribió un libro en el 94 sobre esto y los economistas llegamos a esto siempre tarde pero ha venido ha venido un poco poniéndose en la mesa y ese efecto de un poco encascada de lo que es el role model del ejemplo a seguir y es un poquito lo que tratamos de ilustrar también con esa esa foto de Kip Do ¿cierto? entonces es ¿qué pasa cuando Miguel se gana la beca en un entorno en donde hay muy pocas oportunidades y donde la mayoría de personas pueden aspirar a ser futbolistas o de pronto vincularse a algún grupo ilegal porque no hay muchas más oportunidades ¿qué pasa cuando llegan y hacen un poco la procesión por Kip Do mostrando mire esta es la excelencia y los amigos de Alejandro nos contaban cuando hablábamos con ellos que para ellos eso fue un cambio gigantesco de decir oiga de pronto no debería estar yo en la cancha de fútbol todo el día voy a sentarme a empezar a estudiar y nos contaban ellos como por las mañanas se sentaban frente al espejo y se daban golpes en el pecho diciendo yo tengo que poder si Miguel pudo yo tengo que poder ¿cierto? entonces eso solo es de la parte un poco anecdótica y un poco más humana pero creo que al final esto y hay literatura sobre eso ese efecto de par yo veo que una persona en mi comunidad a diferencia de lo que pasaba antes a diferencia de pronto de lo que pasó con mis papás o con mis amigos o con mis vecinos logra llegar a la universidad a la universidad nacional a los andes a la universidad del norte como eso me abre a mí el horizonte y me abre precisamente lo que se llama esa ventana de aspiraciones y como eso empieza a cambiar un poco los referentes del mundo de lo que yo puedo hacer entonces ahí hay mucho poder y ahora muchas de las investigaciones en desarrollo se centran en esto en también darle a las personas mostrarles que hay estas cosas que se pueden que se puede aspirar a esto y que se puede lograr ahora creo que el tema es que eso debe ir de la mano con que haya oportunidades reales sino lo que se genera es frustración entonces ponemos a la gente a aspirar a algunas cosas se dan cuenta al final que simplemente no existen esas oportunidades y eso es lo que genera es frustración y genera entonces un poco más retroceso pero yo creo que aquí es algo un elemento adicional eso lo tratamos de investigar pero los datos no están en la estructura que necesitamos para investigarlos ese efecto ese efecto aspiracional si puede ser algo que genere unos efectos adicionales que de nuevo uno debería ponderar si pensamos en un análisis puesto beneficio en lo que genera también como le abrimos como se abre el horizonte para algunos estudiantes que pensaban que no existían esos horizontes muy bien gracias Andrés tiene la mano levantada 57 310 no se quiere desadelante Carlos está en silencio un cuento de un estudiante que tuve en el curso de introducción al gobierno en la universidad que estaba que estaba estudiando yo creo que se está graduando de médico en la universidad de los Andes un estudiante de Málaga Santander magnífico lo más interesante es que el muchacho me pidió varias citas yo pensé que era para hablar del curso pero era para hablar de Málaga y para ver cómo podía ser un estudio un buen estudio sobre Málaga sobre las condiciones sobre el gasto presupuestal en Málaga cómo se gastaba la plata en que trabajaba la gente de todas maneras ese muchacho se ha convertido como en un líder de su comunidad lo que el muchacho aspiraba era a graduarse de médico pero quería saber de otras cosas de gobierno porque quiere volver y yo creo que está dando un ejemplo maravilloso en la comunidad simplemente quería contarles ese cuento gracias Carlos Luis Fernando Mejía adelante gracias Armando yo tenía bueno simplemente primero un derecho a réplica al comentario que había hecho mi tocayo yo no he dicho que esa plata sea de mejor invertida en la universidad pública mi pregunta general y más filosófica era justamente lo que creo que retomo Andrés es el análisis general global del costo beneficio de todos los instrumentos en donde yo creo que hay un aporte muy interesante por hacer yo no tengo claro que lo de ser pilo paga sea lo más eficiente al menos en el diseño actual y yo creo que no dije en ningún momento que me pareciera que la inversión en la universidad pública fuera más rentable pero el otro punto que quisiera comentar un poco a raíz de las discusiones que han surgido en los últimos minutos es que nosotros los economistas también tenemos que pensar bastante en términos no solamente de este tipo de análisis más económico de rentabilidad social sino también en un tema que me parece crítico que es el tema de la legitimidad y a qué me refiero con eso ya Fabio contó un tema que le restó legitimidad al programa y es que no se pensó eso bien al principio en el diseño y a las universidades públicas se le daba el costo de la matrícula y el costo por estudiante eso le restó la legitimidad al programa fue un lío tremendo y bueno eso después se corrigió pero y quisiera mencionar otro tema y pues me lamento por criticar a mi alma mater a la que aprecio muchísimo la universidad de los andes pero yo creo que también le restó mucha legitimidad al programa que no hubiera topes a los costos que eran subsidiados con estos recursos públicos la tabla que mostró Andes que es muy ilustrativa pues muestra que la universidad de los andes cobra un 50% más que la universidad pública más costosa que la nacional y yo creo que ese tipo de temas que usualmente no hacen parte de nuestros análisis de cómo darle legitimidad a un modelo en donde se vea que es relativamente equitativo yo creo que es muy importante para repensar un poquito ese tipo de políticas públicas que tienen los impactos tan interesantes que mostraron los autores gracias 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 Luis Fernando Fabio adelante no en eso Luis Fernando tiene toda la razón digamos en el cuando nosotros hicimos la evaluación del programa pudimos dos cosas que hubiera un tope digamos que no fuera hasta máximo tanto ese fue uno digamos y que los estudiantes tuvieran un pago contingente creo que eso eso se hizo con generación E digamos esto generación E es lo que planteó esto Armando que es que es mucho más pequeño digamos que son que son cuatro mil estudiantes no diez mil el costo el costo para para el estado solamente es el cincuenta por ciento digamos de la de la de la matrícula las universidades ponen el veinticinco por ciento del costo los estudiantes ponen el veinticinco por ciento luego 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 es un programa que es mucho más pequeño no digamos es mucho menos costoso para para el estado solamente cuesta un cuarto de lo que de lo que gustaba Cepilo Paga pero no estoy seguro que tenga esos esos efectos que los que los que los que los que tuvo Cepilo Paga porque 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 Cepilo Paga sí se convirtió pues como pues como como un tema nacional mientras que generación E pues es bastante desconocido para el conjunto de la población entonces creo que digamos que Luis Fernando en la en la en la evaluación que nosotros hicimos para la planeación nacional cuando 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 tú eres el jefe sí dijimos que había que poner un tope que digamos que había que que las que las unidades tenían que financiar una parte en fin y creo que parte de eso se retomó en 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 generación E era simplemente eso Gracias Fabio no no veo más manos levantadas si alguien quisiera hacer alguna un comentario alguna pregunta final por favor hágalo ahora entonces si no yo creo que vamos a a cerrar a cerrar la sesión pues yo Andrés Fabio Rashid muchísimas gracias yo creo que ha sido una una discusión muy interesante sobre un un paper yo creo que muy muy valioso que yo creo que es un aporte muy significativo pues para la discusión de políticas educativas de verdad que nos quedamos muy agradecidos y como siempre con los grandes trabajos que discutimos pues quisiéramos despedirlos con un aplauso y muchísimas gracias muy queridos muchas gracias Armando y a todos y a todas muy buenos los comentarios muy gracias muy bueno ganas de seguir trabajando feliz gracias amigo chao chao